Con el hashtag NoTeCallesRM se celebra en la región el Día Mundial contra el Acoso. Los docentes trabajan especialmente en los últimos años en la mejora de la convivencia y contra el acoso escolar. Queremos ser una región que sea referente a nivel nacional en la defensa de una convivencia escolar óptima porque ese será un camino para mejorar también la calidad educativa. En la región de Murcia se registraron en el último año 17 denuncias, de las que 15 pasaron a protocolos activados. Estamos dando instrumentos nuevos para la participación. Cada vez se está más concienciado de la importancia de no callarse, de la importancia de denunciar, del no es no a cualquier tipo de violencia. Y el que se siga manteniendo el número de denuncias en un número estable quiere decir que estamos avanzando. Con la implantación de las nuevas tecnologías en la rutina de los más pequeños, el ciberacoso es una realidad que sufren muchos menores y que trasciende los muros escolares. Contra esta también se trabaja. Es un acoso que dura 24 horas, es un acoso que se sale del ámbito educativo y es un acoso sobre el que los chicos tienen que estar formados. Hoy más que nunca, los estudiantes murcianos lo han gritado muy alto.